Hola queridos amigos de los dos Santísimos Corazones de Jesucristo y de María, la Inmaculada Concepción. Melania ha recibido un mensaje muy especial de la Santísima Virgen María, tras su pedido de rezar el Rosario de los dos Santísimos Corazones, para mitigar los cataclismos en el mundo, especialmente para los Estados Unidos. Para aquellos que no están familiarizados con el Rosario de los dos Santísimos Corazones, sepan que la Santísima Virgen María promete la protección de las regiones de todos aquellos que reciten diariamente este Rosario, alejando de nosotros todos los cataclismos y tribulaciones. Este Rosario también alivia a todas las almas del purgatorio de nuestras familias. Les dejo en la descripción el enlace del Rosario de los dos Santísimos Corazones. Mensaje de la Santísima Virgen María del 9 de octubre del 2024 Recibido por Melanie Zupri Soy la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Mis hijos, es un verdadero triunfo para mi Inmaculado Corazón. Muchos corazones están bajo mi protección, habiendo así entrado en el arca triunfante de mi Inmaculado Corazón. Mis hijos no tienen nada que temer, ni en esta vida ni en la otra, porque mi amor maternal por cada una de sus vidas es grande. Permanezcan unidos en la oración y el ayuno. Les agradezco por la apertura de sus corazones para acoger mis peticiones y cumplirlas. Los bendigo. Gracias Mamá María por tu protección para cada uno de nosotros. Por tu Inmaculado y Triunfante Corazón, oh María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora entremos en el arca triunfante de su Inmaculado Corazón, con esta oración de consagración a María Santísima, que nuestro Señor Jesucristo dictó a Melanie. Oración de consagración al Corazón triunfante de María Me someto a tu verdadero corazón, mi muy honrada madre. María, combates al enemigo y lo vences con tu corazón triunfante. Tu corazón está lleno de una esperanza renovada, como una nueva arca de Noé, pero triunfante. María, tu corazón es para mí como una arca de la alianza, que desciende de la Ciudad Santa, y que impone su realeza espiritual sobre sus hijos e hijas adoptivos. Me someto a ti, oh corazón inmaculado de María. María, me rodeas con tu bondad y me das de beber del agua viva del Señor. Eres mi fortaleza, oh reina de todos los santos, que sometes a los pueblos a tu Hijo, por puro deseo de complacerlo. Tú misma consagras nuestras almas a Él, esperas nuestro sí, y no dejas de invitarnos a responder a tu llamado. Juntos, decimos sí a tu corazón inmaculado y glorioso, porque has ascendido en cuerpo y alma junto a tu divino Hijo. Los decretos divinos son tales que ya disfrutamos de la felicidad de poseer a Dios, teniendo como madre a María, quien nos defiende con su pie derecho del enemigo. Sí, María, le aplastas la cabeza y Él solo puede ir a tu talón. María, con la ayuda del Príncipe de la Milicia Celestial, lo precipitas en este momento al fondo del infierno. Está derrotado ante tu vista. Muéstrale tus joyas divinas y reviste con ellas a tus hijos e hijas adoptivos que somos nosotros. Amén. Aleluya. Que reine tu corazón inmaculado sobre nosotros, por el mismo poder que recibiste del Padre. Que toda la gloria y el honor sean para Dios, quien es, quien era y quien viene, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.